...de derecho en el que Diego N., ostentándose como tesorero y asesor financiero de las personas jurídicas denominadas AE Capital S.A.D.C.B., ahora Zampi S.A.D.C.B. y AE Forest Trading and Risk Management S.A.D.C.B., mediante una oferta pública, llamadas telefónicas, navegadores y la red social Facebook, presuntamente engañó a las personas denunciantes obteniendo un lucro indebido por un monto aproximado de 25 millones de pesos. En la investigación se logró esclarecer que Diego N., en el periodo comprendido del mes de enero de 2017 al mes de agosto de 2021, utilizando un domicilio picado en Calzada Zabaleta, Coronia Santa Cruz, Buena Vista, Puebla, ofertó a las víctimas un interés mensual hasta del 3.3% por sus inversiones monetarias, lo que equivale a un rendimiento anual del 39.6%, porcentaje que era ostensiblemente superior al ofertado por el sistema financiero mexicano. Esto sin responder por la inversión y rendimientos en favor de las víctimas, obteniendo un lucro indebido. Por ello, el 2 de febrero de 2023, se solicitó y obtuvo orden de aprehensión en contra de Diego N., como probable responsable del delito de parado. Para dar cumplimiento a dicha orden judicial, la Fiscalía solicitó la emisión de ficha roja a la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol. El 19 de abril de 2023, con apoyo de Interpol, elementos de la agencia estatal de investigación de esta Fiscalía dieron cumplimiento a la orden de aprehensión librada contra Diego N. en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El día de hoy, la Fiscalía acudirá a la audiencia judicial y formulará imputación, expondrá los datos de prueba con que se cuentan y solicitará al juez de control su vinculación al proceso.